Bueno, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Estudio número uno de Bomb Radio, de las 10 a las 11 tenemos siempre artistas que vienen a pasar un rato con nosotros y la verdad es que nos encanta tenerlo. Aquí hemos hablado durante los últimos días de que hoy estaría con nosotros Flavio presentando otro baile más, un single que ya salió hace muchos días que a mí se me ha pegado como una dapa y que este Flavio además tiene una cosa, tiene muchas cosas buenas, pero una de ellas es que podía ser ese hijo que toda madre quiere tener, ese sobrino que todo tío o tía quiere tener, ese novio que todas las chicas o chicos quieren tener y aquí está con nosotros y sus seguidores y tal en toda España ahora mismo aplaudiendo que está aquí. ¿Qué pasa Flavio, tío? ¿Qué tal, qué tal? Muy buen día, qué alegría. Tampoco te pase, tampoco te pase. No, me ha pasado mucho. Yo qué sé. No, no, yo creo que tú te mereces todo esto, tío. A mí me encanta tu voz. Bueno, muchas gracias. Murciánico, a mí me encanta tu voz, tío. Es que noto que en esta canción es más popi. A ver, me explico, más aguda, ¿no has sacado todo el bozarronaco ese que tienes tú? Sí. ¿Puede ser? Sí, a lo mejor. O sea, más pop, sí. O sea, tiene ese punto radiable que, bueno, que intentamos que fuese así. Y que tú tienes muchos matices en tu voz que me imagino que aquí es... Hay canciones que se te pegan y luego la vas escuchando, suena en bomb radio. Estas canciones son buenas y se agradecen muchísimo tal y como está el mundo. Eso es lo que esperábamos. Cuando la hice con Daniel Sabater, que es el productor y compositor también del tema, intentamos eso, que tuviese ese puntito de que se te pega, ¿sabes? Sí, eso es bueno. Oye, hoy vas a pasar por varios... Tú que eres un cachondón, porque yo te veo, te veo muy como el tío listo de clase y tal, pero yo creo que tú eres un cachondón, ¿no? Tú tienes pinta de ser un... Claro, me suelto, sí. Pues suéltate conmigo, estás en tu casa, quiero que me hables de la gira Bajo Cero y que hables de todo lo que creas que tienes que hablar. ¿Cómo sale la idea de componer otro baile más? ¿Para qué? ¿Para quién? Pues sale en noviembre del año pasado ya, madre mía. Hace mucho tiempo ya. A principios de noviembre. ¿Te das cuenta? Flavio, ¿cómo pasa el tiempo, tío? Te lo decía antes, estaba deseándose que saliese porque lleva hecha desde hace mucho tiempo ya. Y sale ahí con Daniel Sabater en su casita. Tranquilitos. O sea, fuimos a hacer una canción, o sea, fuimos a ver qué surgía. Y bueno, empecé a tocar un acorde, a él le surgió una melodía y al final... Eres tranquilico, ¿eh? Joder, eres tranquilico. Oye, yo he apuntado por aquí muchas cosas que te quiero preguntar, pero esta mañana había una inquietud entre los fans que te siguen. Te sigue mucha gente, Flavio, y cuando hablas de que vas a venir a Bombradio y lo subes a tus redes, la gente empieza a reaccionar, se calienta al ambiente. ¿Tienes algo especial, tío? Bueno, yo qué sé, no sé. Algo tendré, claro, si me sigue mucha gente, pues tendré... ¿Qué les das para que te sigan de esa forma tan ferviente? Lo que diga, lo que diga Flavio, lo que diga Flavio. A ver, yo intento darle mucho cariño. Intento mantenerme lo más cercano posible en redes, subir mucho contenido, subir lo que soy yo, básicamente, que casi todos son vídeos de piano, que principalmente es lo que más me representa, e intento que, pues eso, que haya ese puntito de cercanía con el artista. Pues mira, como eres un excelente pianista y eres un cachondo, mental no, ¿eh? Cachondo, ¿eh? Eso cachondo mental no te lo voy a decir, pero... Mira, tienes aquí un piano. Sí. ¿Lo conoces? Un piano, entre comillas. Bueno, sí, que hay que tocar. Espera un momentito que vamos a tocar la tecla aquí. Sí, un momentito. A ver. ¿Enciéndolo? Hay que encenderlo. Hay en el on. En el on, dale on. Así. Ahora. Vale. Sonido piano y tal. Tienes para elegir muchas cosas. Tienes elegir voces y... Vale, vale. Algo tienes que tocar, Flavio. Algo que tú creas que puede deleitar al público, tampoco es necesario que te pongan muy serio, ¿eh? Lo que... Esto lo carga el diablo, ¿eh? Quiero... A ver. Os toco el tema. Permíteme otro baile más que me haga recordar. Lo que tú eras para mí, permíteme otro baile más que me haga... Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es un teclado del año 4, también, ¿verdad? Quiero contarte la historia de este teclado. Este teclado vivía entre sombras hasta que lo recupera Ñigo Jalón, que era suyo del pueblo. Y se lo trae aquí y dice, vamos a sacarle partido para que cuando vengan los artistas puedan tocar algo. Pero yo creo que con esto no podemos hacer ningún concierto en nada, ¿no? Hombre, está complicado, está complicado. Y si le cambias de voz o algo... ¿Sabes lo que pasa con eso? Que si los dedillos los tienes un poco más grandes que las teclas... Claro, no los tengo muy gorditos, pero las teclitas pues son... Los dedos no los tendrás muy gorditos, pero la que estás liando, gorda. Tienes una gira que se llama Bajo Cero, y que yo tengo varias fechas, tú me corriges si me equivoco. Estás el 24, que eso es mañana, si no me equivoco, en Sevilla. Mañana en la sala de Sevilla. Mañana justo. Estás aquí ahora y mañana en Sevilla, tío, ¿eh? Estoy un poco nervioso, la verdad, de recordarlo. ¿Por qué nervioso? ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque me da... yo qué sé. Sí, ya nervio, pero nervio es bueno. Nervio es bueno. Pero el concierto que consta, Flavio, ¿cómo lo haces? ¿Con banda, tú tocando el piano, trompetas, esas cosas que tocas tú, guitarras, que sabes tanto de esas cosas? Voy a tocar el piano yo, principalmente, y me va a acompañar un guitarrista, y nos iremos turnando en diversas canciones. Nervioso perdido por lo de Sevilla, ¿no? La sala. Luego estás en Valencia el 11 de marzo. Luego el 24 de marzo estás en Zaragoza. A todos los amigos de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, el Arrasmatás, el 25 de marzo. El 15 de abril en Madrid, en Moby Dick. Eso es. Y esa gira, esto ya empieza a ser vertiginoso. Ya empezamos a ponernos un poco nerviosos. ¿Cómo preparas esa gira? Me gustaría saber qué haces para preparar la gira. Pues me junto con él, con la gente con la que voy a estar en el escenario, en este caso pues el músico que te he dicho. Me junto con él, vemos un poco las canciones que hay, cuál meter en el repertorio, si meter alguna versión nueva. Intento, he intentado para esta cambiar un poco las cosas de lo que fue la gira pasada. Y pues eso, meter alguna versión diferente. ¿Vas a cantar versiones también en el concierto? ¿Se puede adelantar algo? Son en inglés. ¿De alguno de tus...? Estás feliz. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir varios nombres que tengo apuntados y tú me dices de qué quieres que hablemos. Vale. Mira, para mí, Flavio sería dibujos, canciones, seguidores, amor, piano, OT, trompeta, Murcia, poemario, Warner Music, gira bajo cero, ni puta idea de música, guitarra, conservatorio. Perdona, ¿qué he subrayado esto? ¿Ni puta idea de música? ¿Esto qué es? Yo hablo de cosa de hace mucho tiempo ya. ¿Qué he leído ni puta idea de música? Eso lo tengo que preguntar. Porque hay mucha gente que no tiene ni puta idea de música. En este país hay mucha gente que no tiene ni flowers de música, ¿no? ¿Eso qué fue? Pues un casting para una serie que, bueno, que está ahí en el aire, pero desde hace mucho tiempo ya. ¿Y no estás muy convencido? ¿No te veo muy convencido? No, porque fue hace, yo qué sé, año y medio. Pero si no, vamos a ver. Pero las cosas en la televisión van despacio, Flavio. Ya veo, ya. Bueno, no te puedes imaginar cómo van despacio. Tú puedes presentar un proyecto y puedes aparecer cinco años después a alguien decirte, oye, ¿te acuerdas aquello que tengo el guión aquí que me dijiste? Sí, sí, sí. Eso funciona. No te desesperes, ¿eh? No, no, sí. ¿Y por qué ni puta idea de música se llama eso? Pues... Porque... Porque se llama así. Es el cambio un poco de... 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 Jolín. La generación esta de Madrid... ¿La movida? La movida madrileña, esa. Sí. ¿Sobre eso? Sí. Ah, va por ahí. Muy bien. Pues que te salga el proyecto, si es bueno para ti y para tu bolsillo. Sí. Que me imagino que la gira sí va a ser buena para el bolsillo. La gira... La gira sí, va muy bien, la verdad. Estoy... O sea... Cuéntame, cuéntame. ¿Dónde se pueden comprar entradas? Pues en mi web oficial, que está en la biografía de mi perfil de Instagram, está, ¿eh? Y... Ahí se meten. Y es que va muy bien. O sea, estoy muy contento porque... ¿Pero qué significa ir bien? Cuéntamelo todo, Fabio. Pues eso, que está en algunos sitios, está a puntito de agotarse y... jolín. Pues a estos puntos en los que estoy... Algo habrás hecho para que esto funcione. Yo creo que has pasado por muchos sitios, tienes experiencia, eres muy joven, pero con mucha experiencia. Y yo creo que la otra vez también hablamos de esto, pero a OT, me imagino que le agradeces el hecho de que te hayan dado una oportunidad. Aunque luego los artistas, cuando aparecen en un reality como OT, de ahí sacan algunas cosas, pero no es lo más importante. Es luego, cuando viene el huevo, ese artista que ha salido ahí, que va creciendo, ¿no? Hay que estar ahí, al pie del cañón, sin... no parar. Ahí mantenerse constante, haciendo música, sacándola, creando contenido en redes, que ahora mismo, pues, ciertamente es una de las cosas más importantes. Y estar ahí, ahí, o sea, constante. Pues la constancia parece ser que es lo tuyo, otro baile más, es la presentación del sencillo, tenemos... Y entre la gente que te gusta a ti, la gente que te... Perdona, que te pone mucho a escucharla, hay un artista que es Billy Elish. Me tienes que... yo no la entiendo a esta tía. Ahora que estamos hablando tuyo, tomando un cafetico, cuéntame, tío. No hay forma humana de que entienda lo de Billy Elish. Es una monstrua. Y al final... Ahora mismo sí que no estoy escribiendo, la gente me lo ha preguntado. Flavio, estás escribiendo, me has sacado otro poemario. No estoy escribiendo, estoy leyendo más que escribir. Me la acabas de poner a huevo. ¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo ahora mismo El poder de la hora y estoy leyendo todas esas cosas que te diré mañana. Es otro libro. Me gustan los espacios que quedan entre las contestaciones y las preguntas. El poder de la hora y lo otro así, Choc. Todas esas cosas que te diré mañana, si no me equivoco, creo que es así. Pues no te dejes ninguna para mañana, dímelas todas hoy. Porque hay una queja de un oyente de Murcia que dice, ¿para cuándo Murcia? ¿Para cuándo Murcia? Yo estoy en Murcia. Ah, pero yo no tengo aquí la... Yo estoy en Murcia el 4 de marzo. Ah, yo no tengo aquí eso. El 4 de marzo, el cumpleaños de mi hermana Beatriz. El 4 de marzo estás en Murcia con el cumpleaños de tu hermana Beatriz. Con el cumpleaños de mi hermana. ¿Y la vas a sacar a cantar o le cantas algo tú en el concierto? Cantar no creo porque se pone nerviosa, pero cantar el cumpleaños espero que sí, vamos. Entonces, de las fechas que yo he dicho, 4 de marzo Murcia, faltan algunas. He dicho Sevilla, Murcia, Valencia... La de Málaga también te la has dejado, creo. Ah, vale. Esa es. Ok, ok. ¿En Málaga también? ¿Cuándo es la de Málaga? En Málaga estamos el sábado, este sábado. Este sábado. Es decir, que mañana estás en Sevilla y de ahí Sevilla te vas a Málaga, ¿no? Sí. Tío, lo tienes todo controlado, ¿eh, tío? A ver, más o menos. Las cercanas más o menos me las sé. Y otra cosa que te quería preguntar yo. El tema de los dibujos. Dibujo. Que dibujas bien, parece ser, ¿no? Viene de... Sí, a ver, no se me da mal. Viene de familia. Mi padre dibujó un montón. Ha ganado varios concursos también ahí en la región. ¿Cómo se llama tu padre, Flavio? Mi padre José Augusto se llama. No sé si... Dí lo que quieras de tu padre, ¿no? Que lo digo para ensalzar a tu padre. Me imagino que tiene que ver en tu carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Y José Augusto hasta detrás de ahí apoyándote, ¿no? Me imagino, ¿no? La portada la haces tú, ¿no? Al pie del cañón. Sí, la portada la he hecho yo con Luis. Luis Supertramp. Se llama. El director que ha hecho el videoclip también. También me ayuda a hacer la portada. ¿Luis Supertramp? En Instagram, se llama así. Hostia. Porque le gusta Supertramp. Es que ayer hablamos de ese grupo musical aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué gustos musicales tienes tú, aparte de Baby Ellis y lo que te gusta? ¿Qué escuchas cuando tienes tiempo para... Me voy a inspirar en esto. Esto me gusta de aquí. Esto lo coloco, lo pongo aquí. ¿Qué es? Pues... Escucho mucho Conan Gray. Escucho, sobre todo, principalmente artistas internacionales. Escucho Blanco también de italiano. Y yo qué sé, y muchos de mis compañeros. Ale Granero, Daniel Sabater, Roy Borland, Sebastián Cortés. Me empapo de ellos porque son unas máquinas. Para la edad que tienes, tienes una voz espectacular. ¿Has intentado cerrar ahí alguna vez? ¿Te gustaría? Pues sería guay, la verdad. Pero por ahora prefiero dedicarme a ser cantante. Totalmente ya dedicado a la música, Flavio. ¿Vives de la música ya? Totalmente, sí. Eso es una noticia espectacular, ¿no? Para ti, me imagino que para ti es muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí sí, claro. Vives de las composiciones, ya te va dando dinero, la compañía discográfica te da money, bueno... Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, tío, pues tú, ¿no? Está bien, está bien. Vaya fichaje de Warner Music, ¿no? Se fijó en ti, vio y dijo, este tío... No, y se le agradezco. Jolín, que todavía confíen en mí. ¿Cómo que todavía confíen en mí? Se acaba de empezar toda la historia contigo ahora. ¿Cómo que todavía confíen en mí? Pero ya llevo... O sea, son casi tres años ya. Pero si no hay nada, tres años. Ya, ya. Pero en una de estas puede pasar cualquier cosa. A ver, a ver. No, 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 no. Vaso medio lleno. Bueno, aquí de vaso medio vaciona. Vaso medio. ¿Por qué dices que puede pasar cualquier cosa? No me digas eso, tío. Porque... Vienes aquí, la gente te quiere... Esto es igual. Igual que si tú trabajas para una industria o una fábrica. Si un día de estos decide el jefe, pues echarte, pues te va a echar, ¿sabes? O te renuevo el contrato, que sería la otra, ¿no? Claro, esa es la parte buena. Claro. Pero si tú no le das dinero, claramente, pues... Me vas a decir, pues lo siento mucho, pero es que... No me lo cuentes todo. ¿Sabes? No me lo cuentes todo. Cuéntamelo después de la publicidad. ¿Cómo es posible, Flavio? Es verdad que tú eres una persona muy tranquila, muy relajada. ¿Cómo te sale el bozarrón este? ¿Dónde lo sacas? A ver, dime cómo es, tío. ¿Qué hay que hacer? ¿Dentro? Claro, te coge el cuchillo, te coge todo el cuchillo y esa voz que tienes, tío, que parece que... Pues yo qué sé, no sé, no sé, mi voz. El día que... Esta pregunta creo que te va a gustar mucho. El día que descubres la voz que tienes, ¿qué te pasa? Te pones delante del espejo y empiezas... Y haces un... Te marcas un sinatra o una cosa así y dices... No, a ver, yo empecé... La gente lo sabe. Yo empecé en 2018 a colgar los redes... Oye, a colgar los covers en las redes... Y a partir de ahí empecé a crecer, me fue gustando. A la gente que me seguía le fue gustando todavía más. Y... Y de ahí ya está. ¿Pero cómo descubres un día que te viene esa voz? No sé, yo empecé a tocar la guitarra. Que estaba ahí la guitarra de mi madre. Ya la había cogido unos años antes, pero no llegué a nada. A lo mejor lo habría cogido con 15 años, pero no llegué a ponerme de verdad a tocarla. Como te pusiste de verdad fue con el piano, ¿no? En el conservatorio, ¿no? Ese sí, ese sí. Ese de pequeño, pero me refiero a la guitarra. Ya a los 18 ya la cogí y ya me puse un poquito más en serio. Me lo tomaba como hobby, pero sí que decidí aprender. Y el conservatorio, sí. El piano, pues, desde los 8 añitos. ¿Cuántos al final? ¿Cuántos años de piano? De piano son en total 14. ¿Perdona? ¿14 años? Desde que empiezas hasta que sales maestro, ¿no? Sí. 14 años. Bueno, te lo puedes dejar a los... O sea, cuando has cumplido 10 años, o sea, 10 años cursando, me refiero, terminando el grado de medio te lo puedes dejar y ya tienes tu título. Pero yo decidí seguir. Los 4 años más que son como el superior, digamos, a la carrera. ¿Y te cascaste 14 años de piano? No, todavía no. ¿Te queda un poquito todavía? Me quedan unos cuantos. Sí, sí. Hostia, hostia. Es que... Y... ¿Qué visualizas? ¿Qué crees que vas a ser? Porque eso... La clave de donde vas a llegar está un poco en ti, Flavio. ¿Qué ves cuando te pones...? Si visualizas que vas a llegar arriba del todo, ¿sabes qué sensación tienes? Que tienes un 20% ganado. Claro. Que si no, no pasa nada. Que llegas igual, pero... La ley de la atracción. Porque mucha gente cuenta eso como si fuera el fin del mundo. Pero de algo vale, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú sueñas que vas a ser un... Creo plenamente en ella, la verdad. ¿Ah, crees plenamente en la ley? O sea, plenamente... Sí, digamos que sí. Pero porque te viene... Sí, que a veces... Perdón. Dime, dime. Dime, dime. No, no, ¿el secreto es tu libro de cabecera? El secreto... Pues no me lo terminé de leer. Porque... Me parece... O sea, me... Se me hizo demasiado pesado. Sé sincero. Se me hizo demasiado pesado. Y yo te soy sincero si quieres también, va. Se me hizo demasiado pesado porque... Era... Sí... Era como muy... Como unas instrucciones, ¿sabes? Y se me hizo pesado por eso. Pero sé que me he desleído otros libros, como el... El monje que vendió su Ferrari, que ahí sí que... Me cambió bastante la mentalidad ante todo. Es muy espiritual ese libro, ¿no? Sí. Y... Pues eso. Y ahora, pues... Mira, el secreto... El poder de la hora que estoy... Está muy bien. El poder de la hora también es un libro que va muy en ese camino. Pero déjame que te diga una cosa. El secreto dice... Está muy bien, pero dice cosas al final que dices... Yo no... La sensación que tengo es que... Yo creo que tengo ley de atracción. Y voy a conseguir todo lo bueno. Pero en tu casa no llegan talones de al buzón, como pone en el libro. Y le llegó un talón al buzón y tal con 15.000 dólares. Y eso, esas cosas no me lo creo. Si no has hecho nada, un talón no te va a llegar, ¿no? Es complicado. El libro pone muchas cosas de esas que yo creo que lo hacen para gozo. Pero es verdad que es un libro que nos puede servir a todos. Y otra pregunta que te quería hacer. Esta, si no te la pregunto, reviento. Flavio, ¿cuál es el producto de la cocina o de la huerta murciana que solo coméis los murcianos y que os da un talento de la hostia? ¿Qué comes? ¿Qué comen los murcianos? Le pegas una pata a una piedra y sale un grupo de Murcia. Un solista de Murcia. Hay un montón, ¿eh? Hay gente con talento de Murcia. ¿Qué coméis? Ojito, ¿eh? Con los murcianos. Pero ya que estás aquí, coño, suéltalo. Que esto va a ser un podcast que lo vale mucha gente. Pues mira, comemos zarangollo, comemos paparajotes, comemos ensaladica murciana, marinera. ¿Qué lleva la ensaladica? La marinera es como la ensaladilla rusa, ¿no? O algo. Sí. La ensaladilla rusa puesta en un... Como en un trocito de pan. Con su anchoa. Esa es la marinera. Luego está el marinero, que en vez de anchoa tiene boquerón. Y luego está la bicicleta. Perdón, ¿eh? Que lleva solo ensaladilla rusa. La bicicleta. Es que son espectaculares. Sí. Hablando de espectacularía, a la gente que quiera comunicarse con Flavio en nuestro 636-689-184, fans que están ahora mismo escuchando el programa y que están escuchándola él, que en definitiva es lo que importa, que el artista nos cuente cosas. Repito, 636-689-184. Podéis decirle cualquier cosa que sea buena para él, me lo voy a decir ahora. Pero para eso estamos, que la gente pueda... A mí me gustaría pedirte una capelilla. Una capela. Sí, una capela, pero que elijas tú lo que te salga a ti de las narices. Íñigo te pondrá un poco de rever. Vale. Y lo que vayas a elegir cantar, dime lo que es y por qué. Tienes a todos los oyentes ahora enganchados. Están desayunando por cuarta media. Y tú le vas a dar ese rollito que necesitamos para el jueves. Vale. Pues voy a cantar... Voy a cantar Por eso, por ejemplo. ¿Por eso? Un tema mío. Por eso. Vale. Se llama Por eso. Vale. Pues por eso, cántalo. Pues por eso. Un poquito, un poquito de capela. Tampoco es necesario que te quedes cantando si quieres una canción entera, pero aún más. Se calienta, sí. No, estoy cogiendo el tono para no pasarme mucho, que si tiro muy alto. Eso que haces. ¿Esas cosas funcionan? Eso para calentar, pero para coger el tono. A ver. Todo esto está pasando en directo, ¿eh? Por eso olvidaré tus labios, tu risa y esa forma de mirar. Compartiré con alguien momentos que no llegaste a valorar. No hay más lágrimas que liberar. No hay más lágrimas que liberar. Bueno, muy bien, muy bien, macho. Así. Yo creo que tú te vienes arriba, Flavio, y pegas una ruptura esta y tienes miedo a romper esto, ¿no? Sí, sí. Esos arrebatos que te vienen cuando sales a voz grave es bestial. ¿Lo has hecho muy comedido? Sí, lo he hecho ahí tranquilito. Eres muy comedido en tu vida normal. Eres un tío tranquilo, relajado. Sí, tranquilo. O eres nervioso de cojones y conocemos a un Flavio que está aquí, pero hay otro Flavio que luego va a las giras y dices, hostia, el tío parece Mr. Nervios. A ver, tengo mis puntillos nerviosos, pero sé canalizarlos bien y se volverán a mi estado de tranquilidad. ¿Y eso cómo se hace? Porque mucha gente te está escuchando hablar, pero ¿cuál es la fórmula mágica para conseguir eso? A ver, yo le recomiendo a todo el mundo que medite, que ayuda un montón. La meditación a mí personalmente me ayuda a niveles brutales, la verdad. O lo que es lo mismo, te centras en una habitación, en una estancia donde estás y te quedas un poco en comunión contigo mismo, que sería un poco la meditación, silencio y se ponen todos los chakras y todo se pone ahí a funcionar. Y se ponen los chakras. Oye, me está gustando hablar contigo, Flavio, porque hay mucha gente además que te dicen por aquí Flavio fabuloso y habrá alguien más que habrá emitido... Claro que sí, Fernando, yo te leo lo que tú quieras. Por favor, si es usted tan amable. Por supuesto, faltaría más. Por ejemplo, Almuena de Sevilla ha hecho la entrevista completa, porque ha hecho un mogollón de preguntas que yo te leo y contestas lo que quieras. Preguntas para Flavio. Otro baile más es un temazo para bailar. ¿Cómo se os ocurrió darle tanto ritmo a un tema triste? Tus covers a piano duelen. Primera pregunta. Yo sí que estarás abajo seguida, si contestas lo que quieras. O vamos a una una. Como tú quieras. ¿Quieres contestar a eso? Vale, sí. Pues esta... Yo traía... Bueno, lo que he dicho antes salieron los acordes, pero traía una canción de referencia para esa sesión, para cuando nos juntamos, que era el tema de... Maniac, de Conan Gray. Anda. Ese tema. Y se la puse como referencia, le gustó un montón, y a raíz de ahí fue saliendo, fue fluyendo la cosa. ¿Hay alguna pregunta más que quiera conocer? Sí, sí, no. Almudena ya se llama. Almudena, no, Sevilla, hola. Dice, mañana empiezas en Sevilla. Almudena, supongo que irás. Dice, además de pañuelos, nos darás un respiro con algo de bailoteo. Pregunta. Y luego dices, hay muchos cambios en la playlist de los conciertos, y si vas a sacar EP, merchandising, pronto. Eh... A ver, la primera que me acuerde yo. Si vas a darle bailoteo mañana. Eh, claro que sí, hombre. No, ya, el concierto. Vamos. Vamos, Camila. A ella tampoco le importaría que le dieras un poco de bailoteo, eh. Pero bueno. Eh... Eh, claro que sí. Jolín, con este tema, el tema de Por y para mí, dejarse llevar, vamos, nos lo pasaremos increíble. El set de Liz ha cambiado, o sea, se han quedado algunos temas afuera. Esto no le va a gustar. Pero... Yo creo que a esta chica le gusta todo lo que tú hagas. Sí. Da igual que sí. Y pues eso, han... Han... Se han añadido temas nuevos. Que eso, tengo ganas de... De ver cómo salen, ver cómo... Ver cómo me siento tocándolo en directo. Y... Pero vamos, yo creo que... Habiéndolo ensayado con el... Con el guitarrista que tuve justo ayer también, otro pequeño ensayo. Eh... Pinta guay. La verdad que tengo ganas. Más, voy a poner notas de audio. Eh... A ver. Vamos a... Escucha, escucha. Tu tierra. Eh... Buenos días, Flavio. Baisano. Soy Itoñín. Menudo... Menudo gozarrón tienes. Menudo bicharraco está hecho de alta montaña. Un abrazo grande. Vale. Que eres un bicharraco de alta montaña. Y todo el día. Seguimos por allá. El Palmar. Flavio, he visto que tocas el 4 de marzo en el Palmar, en Murcia. En el Teatro Grenal. Tocas en mi pueblo. O sea, que cuenta conmigo, que iré a verte. Venga, Majo, un saludo, equipo. Olé, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos. Eh... Oye, antes de que sigáis, Ñigo, que si queréis enviarnos algún muñeco de Flavio para tener aquí en el estudio la colección de estos que se mueven en el baile. Está bueno, está bueno. Muñecos de Flavio. Oye, sacas una colección. Igual se pueden hacer alguien que haga con impresoras 3D o algo, una fotito de Flavio, y lo ponemos ahí. Y quitaréis que no venderían muñecos tuyos, de estos, pero vendrías un huevo. Estaría guay. Porque el merchandising lo vas a hacer, ¿no? Porque tú tienes que vender un huevo de merchandising. Merchandising yo espero hacer, sí. ¿Eh? Espero hacer, espero hacer. Pero no tardes mucho, ¿eh? No, no tardaré. Vale, vale. Vale. Ay, había una pregunta de King que la han borrado. Pero dicen, por cierto, no veas el problema de ser tímido. Un tal Michael Jackson era ultra tímido y parece que llegó un poco alto, ¿no? Te dicen. Eh, sí, a ver, yo no lo considero, o sea, cada uno como es, no lo considero un problema en ningún caso. O sea, si una persona como es no tiene por qué haber un problema. Sí que es verdad que a lo mejor a nivel social y carácter un poco más sociabilizador, pues sí que puede suponer un problema, pero si tú lo enfocas desde una perspectiva diferente no tiene que ser un problema para nada. Y ahora, eh, es que no te he dado esto. Pásaselo a Fernando, por cierto. Me ha parecido. Sí, sí que no se lo he dado. Pero te dicen que es muy buen embajador, tal. Y ahora me ha mandado a mí un mensaje, eh, que es muy breve. Vale. Y me ha dicho, pónselo y a ver qué dice y que lo explique. Es de un amigo mío que, no sé si lo conoces, que dice esto. Flavio, espabila. Espabila, Rafa. No va a ser el que yo pienso que es, ¿no? Es el que tú piensas que es. Es Rafa Romera. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Bueno, 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 bueno. He estado hablando con él esta mañana. Muy, muy graciosito. Y que, y que expliques el... Flavio, espabila. Espabila, Flavio. Ese audio lo quiero yo, eh. ¿Eh? Ese audio lo quieres tú. Sí, sí. Para todo lo del teléfono, ¿eh? Para despertarme. Me la ha pasado por WhatsApp y dice, dile que te cuente por qué él... Flavio, espabila. Pues mira, yo te lo cuento. Entonces, estábamos en la academia, estábamos terminando de comer o así. En la academia de UTE, te refieres, ¿no? Sí, yo estaba comiendo tranquilo. Yo lo tenía enfrente a él. De repente se levanta. Y me suelta eso, digo... Flavio, espabila. Y te lo dijo así, en ese tono. Flavio, espabila. Sí, sí. No sé, por la cara. Debes ser relajado tú, hasta para comer, ¿no? Yo para comer, sí. Yo... Vamos, en mi... Mi tiempo de... De... De relax. Yo tengo la sensación... Flavio, y te lo digo de verdad. Al contrario que Rafa, que es todo nervio. Por eso aquí usamos mucho... Esto que es suyo. Sí, por eso te hablaba yo del talón, del Ra. Para las cuerdas vocales y... Lo que mete el diso a la vida y esto que mete el... El Rafita. Pues eso. Vale, pues a ver si te gusta esto que va a pasar ahora. Ok. ¿Te arriesgas? Sorpréndeme. ¿Pero te arriesgas o no? Me arriesgo, me arriesgo. ¿Te la juegas? Sí, sí. Vale. Creo que últimamente pienso demasiado en ti. Despierto toda la noche. A ver si respondes. Lo último que te escribí. Y no sé si por tu mente queda algo más por decir. Veo que tus ojos me mienten y creo que sientes lo mismo que siento yo por ti. He intentado buscar la forma de evitar el miedo que me da pensar que puedo perderte. Y antes de que sea tarde, permíteme otro baile más que me haga recordar lo que tú eras para mí. Permíteme otro baile más que no tenga que olvidar lo que yo era para ti. Y permíteme otro baile más que me haga recordar lo que tú eras para mí. Permíteme otro baile más que no te haga olvidar lo que yo era para ti. Tal vez, probablemente, hicimos la casa por el tejado. Pero a tu lado siempre estaba el cielo despejado. Y ahora necesito uno nuevo porque siempre está gris sin ti. Y ahora me toca vivir. Otro día más, menos para olvidarte. Con copas de más arreglo este desastre. Dame una oportunidad para que tú y yo intentemos recuperar ese amor. Que yo, Flavio, he intentado buscar la forma de evitar el miedo que me da pensar que puedo perderte. Y antes de que sea tarde. Permíteme otro baile más que me haga recordar lo que tú eras para mí. Permíteme otro baile más que no te haga olvidar lo que yo era para ti. Permíteme otro baile más. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Este eres tú, ¿eh? Con tu canción, ¿eh? Ahí está. El single que lleva poco tiempo en el mercado funcionando. Otro baile más, ahí está. Otro baile más con su poesía. Por eso te hablaba de los poemarios y tal. Me gusta mucho leer poesía. Y quería hacer lo mismo con tu... ¿Te has sentido a gusto? Está muy bonito. Sí, sí, sí. Está muy guay la entrevista, la verdad. O sea, he venido un poquito, la verdad, cansadito. Flavio, espabila. Ahí está, me Flavio, tío. Si es que... Joder, espabila. Espabila, es que... Es que tienes lo bueno... Me gusta arrancar. Tienes lo bueno de los cantantes melódicos, pero luego eres un poco rockero. Y a los rockeros les cuesta por la mañana entrar y pim, pam, pum. Pero espabila, Flavio, espabila. Esta es otro baile más. Es una canción que yo creo que en directo debe ser muy movida. ¿Has preparado con esta canción algo en directo? Sí, 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 por supuesto. Pero bailas tú. Bailas, no, yo voy a tocar el piano. Yo voy a tocar el piano. No sé que bailabas tocando el piano o hacías algo. Estaría guay, estaría guay. Oye, este tema que yo acabo de leer, otro baile más, es autobiográfico, 100% tuyo. Autobiográfico, sí. Voy a intentar que todos los temas siguientes me sienta muy identificado con ellos. Pero sí, sí. Pero esto te ha pasado a ti, por eso lo cuentas así. Sí, 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 claro. Pues yo creo que, te voy a ser muy sincero lo que te voy a decir ahora, creo que no tienes techo porque está haciendo la productora o la compañía discográfica o todo lo que tengas detrás tuyo, el equipo, tiene paciencia para que vayas creciendo poco a poco en la música, que es una cosa que en la música sabes que no existe la paciencia. Ya. Por eso tú decías. Por eso, claro, lo que hablaba antes. Que desconecta a alguien y se quito el enchufe y tal. Claro. Hay paciencia, hay paciencia. La gente que está en tu equipo, la gente que habla con Flavio todos los días y tal, ¿notas que hay paciencia y cariño? Sí. Bueno, para mí eso, hay que tirarme un poco de la oreja, pero... ¿Cómo que hay que tirarte de la oreja? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hay canciones y todo eso? No, no. No, ese puntillo de espabilidad, ¿sabes? De que a veces viene bien, yo creo que a todos nos viene bien que una persona externa o que algo externo nos despierte un poco en ese momento, pero sí, tengo muy buen equipo, estoy súper agradecido con ellos y no sé, los quiero mucho. Pues me gustaría, sí que es verdad que es algo que yo creo que hay que tener en cuenta en el momento que hemos venido aquí esta mañana y teníamos esa hora para compartir contigo una hora entera, que estamos cascando los dos juntos y tomando café, yo estoy tomando café y me estás sentando el café de maravilla hablando contigo, a todos esos fans y fans que hay en toda España, que te siguen, que te persiguen, que te quieren, que te adoran, que les gusta mucho lo que haces, diles algo. Pues... Pero Flavio, recuerda una cosa que te digo ahora, no solo gente joven que te sigue, hay mucha gente que tiene ya unos cuantos años y que ha escuchado, una voz diferente a todo lo que hay, una voz madura, pero muy joven a la vez, diles algo a toda esa gente. Diles que vas a sacar el merchandising que te lo compres. Joder, de verdad. Nada, le digo principalmente que gracias, que espero poder verla a todos y a todas en esta gira que viene, que muchísimas gracias de verdad por seguir escuchando mi música, seguir ahí a pie del cañón, aguantándome y que espero verlas muy prontito. Mañana vamos a repasar. En Sevilla, mañana. Mañana Sevilla. Después de Sevilla, hemos dicho que era Málaga. Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid. Vale. Ahí estoy. He tenido... Zaragoza también. Zaragoza. Vale. Bien, bien, bien. No, vamos bien, hombre. No te tienes por qué acordar de todas. Lo último que te pregunto, ¿por qué se llama la gira bajo cero? Pues me gustó, me gustó el... En ese momento era el último single que había sacado, era Bajo Cero, y pues me gustó, me gustó el nombre para la gira. Y de ahí sale y se queda, ¿no? Sí. Bueno, pues a las 11 de la mañana llega este rapaz con Vaya Par, ha estado haciendo este programa, ha estado produciendo y realizando este programa desde las 6 de la mañana hasta ahora Íñigo Jalón. Y hoy con Flavio hemos pasado un ratillo con un tío joven, insultantemente joven, con un futuro, yo creo que un futuro alucinante el que tienes, y luego a partir de las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco, el excelente show de Tony Miranda. Nada más que quieras decirme, Flavio, ¿quieres despeguirte tocando el pianillo? Venga, claro que sí. Sí, conecta, conecta el pianillo y tal, y te haga una melodía esta salvaje. No, espérate, es que tengo los dedos gorditos. No hay más teclas. Es por los dedos gordos que... No, es que tú no los tienes muy gordos. Me faltan teclas, lo dicen todos, no está bien. Es que no los tengo gorditos, pero... Espérate un momento, no, es que Ñuja lo ha dicho una cosa, no está bien, los que no estamos bien somos nosotros. Sí, tú sí, Flavio, imagínate un programa donde dices, toca las teclas de un Casio Tone, que salió de un almacén del campo y tal. Joder, Flavio, gracias por estar con nosotros un ratillo. Muchas gracias. Que sea sobre todo muy feliz, ¿vale? Yo siempre. Te lo deseo. Igualmente. Que no te hago olvidar lo que yo era para, que yo era para ti. She can't be got you all night long.